Muy buenas tardes, Dr. Nelson Castro. Bella tarde, Cristina Pérez. ¿Cómo los veo hoy a todos? ¿Cómo están? Acá estoy, adueñada de su equipo. Es un arcoíris. Adueñada de su equipo. Son míos. Todos tuyos, pero no, no, no. Pero ahí hay alguien que resplandece. Sí, hay alguien que resplandece. Esa melena. Está vestido de amarillo patito. Esa cabellera. Ay, bueno, doctor. Ah, pensé que lo decías por el presidente, que es el embajador de la luz. Ay, me haces reír. No, no. Ah, viste que lo condecoraron y dijeron embajador de la luz. ¿Y qué va a hacer ahora como embajador de la luz, presidente? Embajar la boleta, supongo. No, digamos, eso lo resuelve, digamos, en parte el mercado, en parte Toto Caputo. Y bueno, digamos, o sea, las empresas tienen que cobrar lo que es el servicio. Claro, un millón de pesos, un kiosquito, por ejemplo. Sí, bueno, digamos, o sea, se tendrá que acomodar a valores de mercado. Digamos, o sea, si el kiosco ese no ahorra luz, le va a venir eso. ¿Cómo ahorra un kiosquito de dos por dos si tiene un freezer y dos lamparitas? Bueno, digamos, o sea, en vez de tener dos lamparitas se puede alumbrar a velas, claramente. Va a dos chicanas a la tercera, ya lo tiene que cruzar, me parece, ¿no? En el manual suyo, presidente, se hace el valiente acá alguien. Lucas Artero ya está al mismo nivel que Luis Naborecio, digamos. ¡No! Y María Laura Chantillán. ¡No! Sí, ya está a ese nivel, digamos. Pero cómo es Artero, pero... ¡Qué despreciativo! Te explico, Nelson, quiero contarte algo que pasó en la trastienda. Ingresan estos caballeros de la mesa redonda de Nelson. Sí, sí. Y dice Lucas como así, como haciendo, ¿viste, el gesto de la fiaca? ¡Ay, vengo de terapia! Ah, claro, o sea, digamos, como él hizo terapia, digamos, o sea, se liberó, entonces tiene la libertad de agredir. Y yo no puedo contestarle sin agresiones. Si él me agrede, se adentro. Yo no agrede, yo le pido. O sea, me está faltando el respeto, como el periodista ese de Paraguay, que me hicieron salir por videoconferencia y me atacó, ¡zurdo de mierda! No, no, pero... Pero no le está faltando el respeto. No le está faltando el respeto. No, yo solo dije cómo hace el kiosquero que mostró que paga... No sé, digamos, o sea, preguntémosle al kiosquero, digamos, o sea, qué sé yo. Perdón, señor presidente. No soy kiosquero. Bueno... ¿Se sacó? Se saca ante cualquier cosa. Está muy enojado. No, estoy tranquilo. Presidente, ¿usted hace terapia? Estoy tranquilo. ¿Hace terapia usted, presidente? No. No tengo tiempo. Pero usted habla mucho con el rabino Juanis, que es su consultor espiritual. Claro, es su consultor espiritual. Usted canaliza por ahí, me parece, ¿no? Tenés razón, sí. Claro, no hace la terapia tradicional. Tenemos muy buenas charlas, sobre todo los viernes. Sí. Lo contiene. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, hablan de que sus hijos de cuatro patas, de... De cosas que me pasan, no tengo por qué revelarte a vos. ¡Uh! Bueno, bueno, expresamente. Ahí lo banco porque la terapia es privada, es casi una confesión. Funcionó. Ya lo doblegó, funcionó. Una sacudida y ya se le rindió. Ahí está, ahí está. Imagínese, ¿no? Un poco de rigor. Yo la veo, yo la veo, señor presidente. Yo la veo. Sí, pero en la pauta es el chirlo, digamos. Totalmente. ¿Dónde entran los psicoanalizados en su análisis, presidente? Claro, claro. No, digamos, o sea, es una costumbre muy de progre de Palermo. No. ¿Pero usted hizo terapia alguna vez, presidente? No, es un dato que vaya... ¿La escuela austríaca incluye algún tipo de terapia? Totalmente muy bueno. Podría leer. Podría leer la escuela austríaca. Estoy leyendo, presidente, la escuela austríaca. Bueno, por eso. Nacho, no sé, yo sí. No, no, yo no leo la escuela austríaca. Bueno, ahora, presidente, usted dice que es de Palermo hacer terapia. ¿Qué dirigentes políticos cree que hacen terapia? Según... Todos, en la libertad avanza son todos para el diván. No, 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 digamos. No, en la libertad avanza falta terapia, Nelson. No, sí. Mamita, porque están todos para el diván ahí. Mamita, como que se pelean. Sí, sí. No sé si para el diván o para el electroshock, digamos. O sea, como dice el doctor C. No, presidente, nada. Es una broma, una morada. Yo te diría que, en todo caso, llevan muy bien la neurosis. Porque más culposos son los... Madre, sí. ¿No? No hay culposidad. La linda va la tapa de la revista Newsweek, ¿eh? A ver. Pacto de facto. Me gusta porque estoy como señalando. Como, claro. Está como Dios Sam. ¿Le puedo mostrar algo, señor presidente? Opa. No sé, hacete cargo. Te muestro a vos, Cristina, primero. Ella está de compras. Opa. Le muestro a la cámara. La señora novia del señor presidente está de compras en el Sogras. Por ahí le compra algo a usted. ¿Qué le gustaría que le compre? No, ella está de compras con su plata y se gasta lo que ella quiere. No, está bien. Hay una seguidora que la escracha o la encuentra. Le tiró carpetazo a la seguidora. Y ella está muy contenta, muy feliz, comprando. ¿Qué compras? Le tiró carpetazo. Está de compras. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le quiere pedir a usted? No le quiero pedir nada. No le quiero pedir nada. ¿Y la va a ir a ver a Fátima a Las Vegas y cierra contrato en Las Vegas? ¿Vieron que Fátima puede tener un show en Las Vegas? Ella tuvo una mala experiencia en Estados Unidos. Bueno, por eso podemos ir con Nelson. Estados Unidos es una tierra de oportunidades, ¿no? Sí, digamos, o sea, no es casualidad que muchos emigren de países comunistas a la tierra de la libertad, digamos. O sea, es una tierra de oportunidades para mexicanos, para un montón de latinos que viven la opresión comunista. La última vez que estuvo en Miami ha sido estafada. ¿Cómo se prepara, presidente, para el encuentro con Elon Musk? Por un empresario. ¿En serio? Por eso podemos ir, si ella consigue, Cristina, perdón, le estaba contestando a Cristina. Perdón, 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 perdón. No, no, pero bueno. No, digamos, o sea... Deje de anotar esa pregunta, que me interesa a los políticos. Yo a la mujer la respeto, digamos. Está muy bien. Ahí tiene. Se puso serio. Podemos ir a verla a Las Vegas con Nelson Castro, ya que siempre lo mandan a cubrir hechos nefastos. Pero además, ¿sabés qué? Siempre lo mandan a guerras. Pero para mí la mejor imitación del último show de Fátima es la que hace de Liza Minnelli. Es impresionante. Es impresionante. Totalmente, yo coincido con vos. Es una artista de nivel internacional. Y la otra que es muy fuerte también, ella hace a Tina Turner y a Taylor Swift. Sí. Y a J.Lowe, en el mismo pack. Ah, no lo había ahí. A J.Lowe hace todo en el mismo pack de cantantes internacionales. La de Liza es muy impresionante. Con el perfil, con el gesto de Liza y la ropa, espectacular. No, yo lo que le quería apuntar al presidente, Nelson, porque viste que hay que tener una visa de talento para trabajar en Estados Unidos. Sí, exacto. Ella la tiene tramitada, supongo, para Las Vegas. Sí. Seguramente. Estás cometiendo un error, Lucas, todo bien, pero ¿sabés qué pasa? Al presidente le preguntás de Fátima. Y se pone mal. Y se pone mal y se pone violento. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué me preguntan a mí qué son machirulos? No. Sí, sí. Ella, de su vida se ocupa ella. La voy a escribir ella misma. Y porque ella aparte... Se enoja, ¿eh? Tiene su carrera propia. Claro, se enoja. A ver, ya solamente por, digamos, o sea, pertenecer a la fuerza del cielo, ya la dejan entrar libremente a Estados Unidos. Mirá cómo se puso los ojitos. No tiene ningún problema. Mirá los ojitos, Lucas, por favor. Se transforma, ¿eh? Lucas, sí, Lucas, vos no te das cuenta lo que le genera. No sé por qué, es como, ay, ¿qué necesita? Alguien una vez le preguntó sobre Fátima y respondió... No, tan insistentemente como Lucas Artero, ¿o no? No, Lucas, alguien le preguntó a Fátima alguna vez y la respuesta fue, ¿vos le preguntás de la economía, de mi plan económico a ella? Bueno, entonces no me tenés que preguntar. Se enoja, porque claro que quiere la división de tareas. Hay que indagar, presidente, hay que indagar si el psicoanalista de Lucas es zurdo. Es una mujer. ¿Sabés que tiene razón, Cristina? Porque Lucas hoy llegó más zurdito de lo actual. Es zurdito, Lucas. Es una mujer. Lucas no es zurdito. Lucas no es zurdito. Casi 70 años que vivió la época del proceso, que es medio jiponga. Lista, ya está. Ya está. Tiene Saumerios. Tiene Saumerios. Pará. Nuestra sesión es con una ventana. Para presentársela a Vicky Villarruel, entonces. Y me juego la vida que... Ideal. Me juego la vida que la psicoanalista de Lucas es keynesiana, presidente. Bueno, pará, mi psicóloga es kirchnerista. ¿Qué? Es muy bueno, muy bueno. No quería saber tanto, ¿eh? Mi psicóloga es kirchnerista. Nosotros te hacíamos un poco más... Demasiada información. Te hacíamos un poco más... No hablamos de política, claramente. No, no hablamos de política. Pero... Es kirchnerista. Yo te digo una cosa. ¿Qué pasa, Luisito? Tené cuidado. Tené cuidado, Nacho. Y creo que vas a coincidir conmigo, Nelson. Porque si el psicólogo muchas veces tiene... se cuida con la historia de sus pacientes, espero que no les cuentes todo lo que haces. Porque está revelando un dato de tu psicóloga. ¿Qué quieren que haga? Que tranquilamente ella después puede convertirse en fuente mía y contarme... No, no. No sabe lo que me dijo Orteli. No sabe la neurosis que tiene Orteli. No sabe con lo que sueña Orteli. No sabe las cosas que hace Orteli cuando no está en cama. No, Luisito, no. Por eso. No, no, pero bueno, no hablamos de política, Cris. Pará, 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 pará. Pará, pará. Uy. Pará, pará, pará. Reveló un dato íntimo de una psicóloga. Este pase es fenomenal. Este pase es fenomenal. Sí. Después va a suceder como Marcela Tauro, que mostró los mensajes de Lizzie Tagliani, que le mandaba el novio. Vamos a hablar. Atención, atención, estamos en otro lugar. Se abre la puerta. Yo soy la psicoanalista kirchnerista de Nacho Orteli. ¿Cómo es mi despacho? Es una habitación de tres por cuatro, más o menos. Nachito, pasa. Vení. Te voy a psicoanalizar, Nachito. Espero que no esté escuchando. Espero que no esté escuchando. Pero vos sabés que tienes gestos técnicos de Cristina. No. Tienes gestos técnicos de Cristina. Viste, ayer estaba viendo el video. Pero tenés un Edipo. Cuando entra a saludar a Rita Cortese. Y vos sabés que yo le veo cosita de... Vení, Nachito. No, no, en esto no lo veo. ¿Pasa? Pero tiene, tiene la ironía. ¿Es con diván? Es con diván. Yo no lo uso al diván. Yo me quedo sentadito, así firme, así quietito. Sí, sí. ¿Y cómo empieza la sesión? Y con lo que yo quiera hablar. ¿Pero qué? ¿Te dice algo? ¿O te mira? Te mira. Arranco. Imagínate, me conoce hace 15 años. Bueno. Claro, claro. Ya te ve y ya te sabe por dónde venís. Estás acá con la psicoanalista. ¿Cómo arrancás? Bueno, nada. Esta semana, viste, tuve una jornada complicada, un par de jornadas complicadas. Ariel hizo un personaje de mi ley que no va a mentir. Estoy tratando de llenarlo al pase. Bueno, nada empezó. Sí. Hay un vacío. Hay un vacío. Hay un vacío, exactamente. Bueno, nada. Nos quedamos todos, ¿no? Lo pusiste en una peta, lo pusiste en una peta. Muy difícil, muy difícil. Bueno, pero no hablamos de política, claramente. ¿Hablas de Eduardo Feynman? No. ¿Eh? No, de Eduardo Feynman. No, 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 no. No. Ni de Eduardo, ni de Longo, ni de... ¿Cuánto hablas de trabajo en el psicoanalista? Y hay cosas que a veces se conectan. Pasan, pasan. Hay cosas que se conectan, pero, pero no, pero se ríe, se ríe aquel. Presidente, ¿quiere probar con la psicoanalista de Nacho, que ahora está acá? Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Vení, peluquín, pasa. A ver, permiso. ¿Querés el diván, chiquito, desinfectado? Sí, sí, lo bueno. ¿Que se fue alguien de Clarín? Me gustaría, entonces, que hagamos la terapia así, sin vernos. O sea, digamos, yo me acuesto y le cuento cosas y te lo admira. Ah, bueno, claro, diván, diván. Sí, sí, hago diván. Vení Maxi, acaba con él. Diván de Pineda. No, no, digamos, dialoguemos ahora que estamos acá, digamos, o sea, que no haya agresión. ¿Qué le pasa con Cristina, presidente? No, digamos, o sea, obviamente que estoy en las antípodas de ella. Digamos, o sea, las ideas me parecen horrorosas, pero lo que le banco es que va al frente y que se sabe claramente a qué viene. O sea, digamos, vos la tenés enfrente y sabés que es tu enemigo y te va a matar. Somos tan parecidos con el pelífero. Yo digo, horrible, es poco. Él dice, horrorosa. Sí. No bajás la guardia, entonces. No, claro. Uno sabe a qué atenerse. Pero hay otros que son peores, que muestran una cara en público y después te acuchillan. ¡Epa! ¡Epa! Digamos, por ejemplo... Porque se mandan solos. Por ejemplo, en hombres. Hay veces que uno tiene algunos diputados que, digamos, o sea, quieren mandarse solos. Bueno, digamos, o sea... Pero todos dicen que tienen el apoyo suyo. Por el momento. ¡Epa! Pero que es voluble el apoyo suyo. No, o sea, digamos, un presidente sabe que cuenta con fusibles. Y hay veces, o sea, digamos, desafían mi poder y, bueno... O gastan de más. ¡Afuera! Afuera. Sí. ¡Epa! Afuera. ¡Epa! ¡Qué bárbaro! ¿Y eso fue lo que pasó con Marcela Pagano y con Oscar Sago? Y, sí, digamos, o sea, se querían mandar y encima desafiar al jefe. Al jefe no se lo desafía, ¿no? No, no. No. Podés hacer cualquier cosa. ¿Por eso? Pero no meterte con el jefe, ¿no? Bueno, no se metan. ¡Uf! ¡Uf! ¡Epa! Si saben cómo es. No se metan. Claro, peor que si se metieran con usted. Sí. Sí, sí. No se metan. ¡Uf! ¿Te genera una intriga toda esta respuesta? ¡Qué mamita! Tremendo. Estaría bueno conocer qué piensa Mauricio Macri, ¿no? Bueno, aparte es un psicoanalizado de toda la vida. Claro, claro. El de Antonio Macri. Claro, claro. Bueno, manejó el poder y creo que hizo yoga, ¿no? Hacía yoga. Ah, no tengo idea. Sí, sí, hacía yoga. Hacía yoga para bajar. Sí, sí. Tensiones, sí. ¿Hace yoga? También meditaba. Meditaba bastante. Sí. Y a las siete de la tarde cortaba todo. Cortaba todo. Netflix. ¿Te acordás que tenía la profesional a cual él consultaba? Sí. Yo pensaba, había pocas aplicaciones en su mandato. Imagínese ahora con todas las que hay. Claro. ¿No? En ese momento recién empezaba todo este desarrollo tecnológico y empezaban las redes ajuntas. Recién en ese momento. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás que la leyenda dice que fue, la leyenda dice que fue una persona así como un medio para limpiar de malas ondas la Quinta de Olivos cuando llegó? Pero eso es por toda la brujería que dejó la otra. ¿No? ¿A qué te pensás que iba a Cuba? No. Si la conoceremos. ¿La ves vestida de blanco ahora? ¿Ves que parece una macumbera? No. Como está vestida ahora. La doña. No. Encima que camina así que... Ah, ¿viste lo que es? Corrita Cortés esa. Para. ¿Cuál de las dos? En la casa. Emanaba un olor ese video. No. Una cosa... Cuidado, cuidado. Ah, no seamos machirulos. No, no, claro, claro. La mujer es pura energía negativa esa. Está en la aire. De energía negativa. Está en el aire. O sea, sí. En Casa Rosada también hubo. Hubo un desastre. Hubo limpieza. Sí, hubo una limpieza energética. Toda la negatividad, mugre, mugre por todos lados, porque además es sucia. Bien de tolosa, es sucia. ¿Cómo es sucia? Había cucarachas. Sí, de todo. Es un desastre, un desastre todo. Pero bueno, es esa visión resentida de la vida. Somos cucas a mucha honra. Esa visión, viste, todo así. Pero bueno, la vida le dio... El caso particular de Javier, yo lo que digo, es la persona que solamente quiere a su hermana. ¿Eh? El resto es... ¿Ah, sí? No queda a nadie. Es que ha despechado. Es un poco patológico, ¿no? Nadie. Un poco despechado. Pero le molesta a usted porque... El perro de la hermana, es él, es él. Y bueno, los argentinos dijeron, tiene que ser este colifa que, bueno, conduzca esto. Y que aplique sin dolor y que aplique la dolorosa. Bueno, es lo que la gente decidió. Usted en el fondo lo envidia un poco, ¿no? La gente de gradualismo dijo no, no queremos gradualismo. Después con Alberto quiso volver a un populismo sin plata y bueno, acá estamos. Lo envidia un poco, ¿no? A mi ley que la gente ahora, con todo este ajuste que está haciendo, hasta lo banca. Nada, ve la calle dentro de todo. La verdad que en la calle es... Es espectacular, ¿no? La gente tiraron 14 toneladas de piedra. El 14 toneladas de piedra, ve la gente. Bueno, y los medios también. Viste, la gente le dice, chica, hay paro colectivo. Uy, qué cagada, dice la gente. Los medios también están tranquilos. Usted, por cualquier cosa, era sube el dólar, ¿se acuerda? ¿Eso no le da envidia? Sí, qué sé yo. Se comían que el verso de qué. Ya está. Sí, sí, sí. Usted se quejaba de que se comían el verso peroncho. La verdad que... Sí, sí. Que los medios estaban muy influenciados por el peronismo. Finalmente, ¿saben qué? Es lo que se merecen. No. Cabezas. No. ¿A quién le habla? ¿Cabeza de termos? No. Es lo que se merecen. No, ¿cómo? Son dos cabezas. Se merecen esto. Entendiendo, ¿cómo está? Bueno, ahora que dijo termos... ¡No! Mabel, ¿se analizará o no? Uy, qué bueno, qué bueno. Mabel, vos como... ¿Sabe cuánto está la consulta? Ay, Mabel. Veinte mil pesos. Mabel. Veinte mil pesos. La última vez que... Mabel fue mi misma psicóloga. Sí. Es la tarifa ahora. ¿Pero usted va a una psicóloga kirchnerista? No, no, no. No. Por supuesto que antes le leo a las redes sociales. La googleo y veo que comparten Facebook en X y en Instagram. Si tiene, por ejemplo, si comparte una bandera de Palestina, alerta a Cucar. No, así es eso. No, olvídese. Directamente afuera. No, no, la mía es pro Israel. Ah, bueno, menos mal. Bueno, y Mabel, ¿cómo es su psicoanalista? No, fui hace como, ay, no me acuerdo, veinte días más. Sí. No, no, no soy de analizarme mucho porque yo soy toda para afuera. ¿Habló de Rubén? Tiro todo para afuera. Raúl. Me encantaría tener un Rubén. Un Rubén, ¿no? Sí, sí. ¿De qué hablaste en la sesión, en la última sesión? De cosas que me pasan. Claro. De cómo, por ejemplo, algunos familiares no valoran, como yo, la amistad. Upa. Sí. Upa. De que a veces una da, 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 y no recibe nada a cambio. Y para, claro, es la vida, la vida. Pero Nelson vio que uno no puede poner demasiada expectativa en el otro. Hay veces que el otro es como es, y no lo puede cambiar. Estás en un camino de aceptación, Mabel. De aceptarme a mí misma. Y el mundo es una mierda. Muy bien. Está haciendo terapia con nosotros, si quiere ahorrar las 20 lucas. Sí, por supuesto. ¿Para qué sirven los medios de comunicación si no? Si no es para hacer catarsis. Bueno, pero puede ir a una peluquería, por ejemplo. Se hace las mechitas y le cuenta a la peluquera, ¿no? Sí, pero no. Ahora me escucha más gente. Claro, claro. Es así. Mabel llega a terapia relajada ya. Llega para tirar los firuletes. Tira todo, vomita todo. Ya dijo todo. Claro. Es tremendo. Y el tema es la gente que habla mucho de los padres en la terapia, ¿no? Por ejemplo, usted, Máximo, ¿habla mucho de su madre en la terapia? No soy de hacer terapia, me parece que nosotros somos de militar, de hacer otro tipo de cosas. Claro, ¿sí? ¿Militar qué? ¿Militar qué? ¿Es militar? La militancia. Sé que es un verbo que ustedes no conjugan porque están acostumbrados a lo otro, que es operar. Pero bueno, operar, mentir, esos son los verbos que ustedes operan y con lo que se han hecho multimillonarios. ¿Usted el militar no lo va? Sí. Pero puede aprovechar que está la psicoanalista kirchnerista de Nacho Arteli y tener una sesión. No, por favor, no. Por ahí le sirve. No me quiero acordar del papá que pateaba la chordadita. Uy, no tiene razón. Bueno, de su mamá. No, tampoco, no. Siempre iba a hablar con el profe de gimnasia. No. Porque no podía hacer la vertical. No. Bueno, bueno, bueno. De Alicia, de su tía. No, tampoco. Porque ya lo hice y frazaba en cachabacha. No. Yo todo malo recuerdo. Bueno, espere, espere. De Lázaro, del amigo de su papá. No, de Lázaro, no. De Rudy Ushua. No, no. ¿Cómo hacemos? No me lo nombré, ya Cristóbal, tampoco. Cristóbal. Sí. Bueno, hable de mi ley. Claro, claro. La verdad que en algunas cosas... Al final. ...lo valoro, presidente, porque... Mirá, mirá. ...sobre todo castiga a los medios de comunicación que se lo tienen bien merecido. Mirá. No se deja amedrentar por lo que dicen los periodistas. Me parece muy bien que los acuse y que los señale y que también los desfinancie. Ahora, Máximo, ¿se da cuenta que lloró por sus viejos de trauma y no por mi ley? Sí, sí. Pero... No es una chicana, es una realidad. Yo sé que es fácil desde el banquito moral en que he estado ustedes... No, uuuh. ...dar cátedra de no sé qué. Bueno, usted está... Uuuh. ¿Qué banquito está bien? Ustedes también se la han llevado y haciendo antiquinerismo y jamás, jamás nosotros los perseguimos, ¿eh? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Por favor. Si están vivos. Por favor. Por favor. Atención. Último momento. ¿Qué pasa? Hay paro general de la CGT el 9 de mayo. Mirá, mirá. Atenti, ¿eh? O sea, que lo de ayer sirvió de poco. Por lo pronto, hay pacto de mayo y paro de mayo. Sí, sí, está mal. Hoy en el gobierno lo hablaban, decían, decían, en realidad pueden anunciar una medida, pero para después no hacerla. O sea, se hablaba desde temprano esto. Y es que si anunciás un paro a un mes, es raro. Estaba la biblioteca dividida dentro de la CGT porque decían, bueno, después de la reunión de ayer que fue buena, quedamos muy mal ante la sociedad si anunciamos un paro. Acá va a haber gente que va a... O sea, va a haber dirigentes que van a pagar un costo político alto por este anuncio. Pablo Moyano. Sí, por supuesto. Que dijo que el lunes pasado no volaba una hoja. Moyano, uno de los más confrontativos. Justo cuando el gobierno parecía estar... Aclará que Pablo. Sí, sí, Pablo, Pablo. Bueno, lo que pasa es que Hugo está oficiando de padre y fue a la reunión de ayer porque está preocupado por las causas judiciales. Tenemos que cinturear. Exactamente. Es como un diplomático usted, Hugo, al final. Claro, mirá vos. Las nuevas generaciones son así. Seguida que... ¿Quién lo ha visto y quién lo ve, Hugo? Yo me quiero volver independiente. O sea, porque después se quedó un rato, ¿no es cierto? Yo creo que para declarar un paro a un mes tienen la cebita mojada, ¿no? 9 de mayo, ¿eh? 9 de mayo. Y el pacto sería el 25. El 25. Ay, qué complicado. Todo depende de cómo negocien la reforma laboral, ahí deciden si... Claro. No, no. Si la nueva ley, Hugo, no está. No, pero ahora van a sacar. Pero no está la reforma laboral. Es más, hay una especie de grupo... Hay un grupo de diputados que incluyen gente del radicalismo también que está preparando la reforma laboral. ¿No? Como una ley espejo, ¿no, Nacho? Claro, sí. De hecho, hoy se la presenta ahora en 10 minutos. Rodrigo de Loredo está yendo a Casa Rosada a presentarle el proyecto al jefe de gabinete, a Nicolás Pose, y también a Guillermo Francos, justamente para decir, bueno, esto es lo que vamos a presentar. Es un proyecto muy corto, muy escueto, pero con importantes avances en materia laboral. Hay que ver cómo influye esto de la CGT. Es un movimiento que hacen forzados por el kirchnerismo, que es el sector, como siempre, más duro, más rancio, menos dialoguista, y que después de lo que fue el encuentro de ayer, dijo, si no forzamos un paro ahora, la CGT termina de acompañar al gobierno, y obviamente los muchachos están cuanto peor mejor, es decir, el kirchnerismo está en esa lógica. Anunciar un paro a un mes, la verdad que resulta muy raro, es decir, es que no tenés ganas de hacerlo, que no tenés ganas de hacerlo. Que terminan en esta ambigüedad, o casi tibieza, te diría, entre las posiciones más extremas, como las de Pablo Moyano, y las más dialoguistas, porque también responde esto a la fragmentación del peronismo y su ausencia de liderazgo. Acá te das cuenta que el peronismo no sabe para dónde ir, que el paro que hicieron se le vino como boomerang, que solamente con cada paro suman desprestigio. Pero, creo que si en un sector se evidencia lo que mi ley llama el principio de revelación, es en el sindicalismo. Totalmente. Cuanto más son ellos mismos, más se revelan casi como enemigos de cualquier progreso. Son los enemigos del progreso. Ahora, lo que pasó ayer, lo que pasó ayer, yo no entiendo por qué los dirigentes de la CGT más razonables se prestaron a ese encuentro que fue muy bueno, si después sabían que iban a estar presionados por el kirchnerismo a convocar este paro. El 70% de la gente está en contra de un paro general. Por eso la semana pasada la CGT había postergado cualquier definición, esperando que hubiera por parte del gobierno una razón más clara para decir, bueno, paramos por esto. El gobierno no les dio la razón. El gobierno quitó el tema de los aportes sindicales del proyecto de ley. El gobierno no avanzó con una agresiva reforma laboral y se encuentra ahora con este regalo. Para mí es un regalo que le hacen a mi ley anunciando este paro. Que los tipos más impresentables te declaren un paro. Después de haber hecho vos un esfuerzo, me parece que esto se la dejan picando. Con un paro y con un tuit de Alberto, le damos unos cuantos meses más de gobernabilidad al cabo. A mi ley, por supuesto, absolutamente. Es como sacar a los muertos vivos a la calle, viste. Un paro en un mes, en fin. ¿Cuándo es? ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae? 9 de mayo, esperá que vea el calendario. A ver qué día cae. Esperá. A ver. Jueves. Jueves, mira, sí. ¿Por qué no llamo el viernes? Así es largo. ¿Por qué el jueves? ¿Por qué jueves? Creo que estuvieron a un paso de hacerlo el primero de mayo al paro. Mire lo que le iba a decir. Estamos los herli, ¿eh? Estamos los herli. ¿Qué quiere que le diga? El primero hay una marcha, ¿no? ¿El primero de mayo? ¿Es cierto que hay una movilización? Hay una marcha anunciada. Sí, sí, está anunciada. Veremos si se... Carlos, ¿y vos? ¿Te psicoanalizás? Sí, hay veces que cuando hacemos el momento whisky, vos sabés que generalmente termina el programa y nos quedamos en penumbras con Carolita y yo me tiro así en la silla para atrás y ahí generalmente cierro los ojos y cuento algunas cosas y Carolita anota. Me hace como de psicóloga. Lo último que anotaste en el cuaderno de Carola. ¿Arribas y Magdalani? No. ¿Qué más? ¿Juez Lijo? ¿Daniel Joli? Claro. Nelson. Tiene un par. Son mis obsesiones. Guillermo Scarsela. Sí. ¿No? Mister Cloro. Escapolán. Claro. El fiscal Escapolán. Nelson, me acaba de entrar un mensaje de último momento. Lucas Bertero tiene información a las 16 y 22. Sí, no sé si estará el presidente por ahí, pero bueno, acabo de intercambiar mensajes con la señora Fátima Flores. Upa, 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 upa. En vivo en este momento, mientras se está pagando un pack de medias en sobras de oferta, soquetes cortos usa para ensayar. Le digo que estamos con Javier, que estamos acá con Nelson, con Cristina, con Nacho, con Juanma, con todos. Muy bien. Y le pido un audio para que salude a Radio Rivadavia. A ver. Qué bueno. En el cual se iba, ¿eh? Y no solamente que me dice... Chequeaste el audio. No, no, es el teléfono de ella. Me manda un video ahora, Cristina. Me manda, peso grande para todo el equipo, por un lado. Muy bien. Y por otro lado, un corazón. Que para mí ese corazón... Es para el presidente. ¿De qué color es el corazón? El color de la libertad avanza. ¿Qué color es? ¿Violeta o lila? Chicos, acá está. No, claro. No se puede hacer más lento. Muy bien. Nelson mandó un corazón. Y ahora mandó un video que le voy a pedir a nuestra especie de escribana, Cristina Pérez, que lo vea ella. Yo no quiero meter la mano en ese play. Cuidado. Que Cristina relate el video, por favor. Con total libertad. Este pase es fenomenal, es fenomenal. Es el video del acto... Es un video inédito. En The Shul. Está en las stories de Instagram de Fátima. Cuando lo acompaña al presidente en la ceremonia en la que participó en homenaje al rabino... Bueno, pero muy buen gesto. Lo condecoraron, embajador de la luz, claro. Nelson, ahora te lo voy a reenviar para que lo tengas limpio. Espectacular, espectacular. Pero no es un detalle saludar al equipo y el corazón violeta para él. Aparte comprando media senso. No, y también... Encárgale algo, Lucas. Está barata la ropa afuera. Y que lo acompañó al presidente. Pedile a Fátima, porque si no, te toca pedirle algo a Morgado. No, no le pidas a Morgado, porque... No. Bueno, gracias Cristina por oficiar de Escribana, por favor. Muy bien. No le des platita a Claudio, ¿no? Lo acompañó oficialmente Fátima en esa ceremonia que para mi ley era muy importante. Recordemos que fue con el Rabino Wanish, el futuro embajador en Israel, y también con el futuro embajador en Estados Unidos, Gerardo Huertein. Pero a veces, en muchas ocasiones, no lo está acompañando Fátima, lo acompañó a esta ceremonia, digamos. Espectacular, espectacular. Información minuto a minuto, ¿eh? Impresionante, destáqueló, Carlos, a Lucas, porque... No, repito, totalmente. No, y yo quiero destacar... Lucas, lo que se escucha es te pase, ¿eh? La generosidad de Fátima, que cada vez que yo le escribo, y muchos periodistas no sé qué harán, pero yo le escribo por algo, si bien está muy cauta últimamente para responder, siempre responde algo. Muy bien. Muy bien. Así que yo le agradezco. Igual te responde a vos, Lucas, ¿eh? Te responde a vos. Pero no, pero ahora, por ejemplo, si yo le pregunto algo, ¿cómo estás? ¿Te vas de vacaciones? Le pregunté, por ejemplo, en la temporada, cuando terminaba, si se iba a tomar unos días con él todo, me pone, te manda un beso grande, no me responde, pero en este caso, le pedí un audio para todo Rivadavia y me contesta con un video del momento que estuvo viviendo, así que gracias. Te responde a vos igual, Lucas, no le responde a todos. Lucas es insistente, no voy a decir, a ver, ¿qué me preguntaste la última vez? Ah, y a vos te pregunté. Conoce todo, Lucas, espectáculo. Nelson, yo en un momento tuve que preguntarle, se corría una fake news de nuestra compañera Cristina, yo le escribí, Cristina me dijo, ¿te puedo llamar? Sí. Y me explicó paso a paso porque era una fake news. Eso no lo hace cualquiera tampoco. Total, fenomenal, fenomenal. Sí, acá tengo las preguntas, pero están dentro de la confidencialidad. Del fake news, por supuesto. No, pero tengo muchas consultas. Sí, otras eran laborales, otras eran personales. Sí, claro. Fenomenal, Cristina una maestra. Sí, un montón de preguntas. ¿Desde qué año? El 23, creo. 23, 22, por ahí. El primer mensaje de Lucas. Buen día, Cris. Acá Lucas Bertero, periodista. Sí, por las dudas. No nos conocemos personalmente. Te molesto solo para chequear un dato. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, hola Lucas. Un profesional. Ahí hablábamos, no sé qué. Hola, Cris. Gracias por responder y te soy breve. Me da pudor molestarte por esto, pero es lo que corresponde. Mirá cómo entra de patria. Aparte con carpa, despacito, bien, contacto. Extraordinario. Es así como funciona. ¿Vas a seguir leyendo? La información. ¿Vas a seguir leyendo por una cuerda perfecta? Estoy pensando. Mirá lo que me preguntaba. Me dice, ¿nos llega el rumor a la producción de que estás en un stand-by con Luis? Yo estaba en Mendoza con Luis tomando vino. Solo eso. Me mata que ella blanquea todo. No me gusta opinar sin ir a la fuente, me dice. Muy bien, muy bien. Habla muy bien de Lucas. Bueno, este ha sido un pase revelador. Por un lado sabemos que la psicóloga de Nacho es de la cámpora. No, no es de la cámpora. Bueno. Ya le metes chimichurri. Es quinerista. Es socia. ¿De quién? ¿De? ¿De Arribas? ¿Y Magdalani? No. ¿O de quién? Bueno. ¿O de quién? ¿O de quién? Kilos A. Kilos A. Delfina Castro nos manda saludos, nos está escuchando. Gracias a Bea Dobler también, a Débora Pérez también, que nos está escuchando ahora, a Nico Álvarez también. Gracias Patricia Baglione dice, doctor, doctor, estoy cansado de que me digan petiso. ¿Qué puede hacerme? ¡Upa! ¡Ah! Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Daniel Caro también nos manda saludos. Gracias. Desde Rosario, ¿eh? Abrazo colosal nos dice. Jorge Ledimir Leguizamón dice, hola Carlos, te estoy escuchando desde General Alvear, ¿eh? Bueno, Jorge Varela, tienen razón cuando lo nombraban Zurdeli a Orteli, dice. Bueno. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va el psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Luis también dice, Carlos, después de lo de esta tarde, Zurdeli se quedó sin psicoanalista. No. Bueno. Claro, ahora nos tiene que contar la próxima, ¿cuánto tenés la próxima sesión? Eh, tengo el martes. Pero hablan muy bien de vos, separan las cosas, de vos y de ella. Claro, aparte se separan. De ella, sobre todo. Esa es una genia. Claro, aparte de lo que importa es que sea buena profesora. Ahora, ¿vos crees que te quiere ayudar o que es una infiltrada? ¡Uh! Tiene razón, Mabel. Mabel podría opinar de los servicios. Mabel te alerta, Mabel. Te quieren lavar el cerebro, ¿o no, Mabel? Le quieren hacer un lavaje de cerebro. Cuidado, Orteli, cuidado. No, no, así que... No siga los consejos. Lo que le dice que haga, haga todo lo contrario. Claro. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Sí. Por favor, va. No hay cuca gratis, aparte. No, no. Seguro debe estar nombrada... En algún lado, ¿no? ...en el CCK. No, 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 no. Pobre mi psicólogo. El amigo Eras dice, a propósito, dice, una mujer va al psicólogo y en el diván dice, estoy muy acongojada. Ayer estaba a los besos con mi novio y de repente le agarré un testículo y se puso como loco. Me gritó de todo. Bueno, dice el psicólogo, un testículo no es para tanto. Sí, pero se lo agarré con la puerta del auto. No!